Hola Pity, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rett. Está llegando la gente, Pity. Está llegando la gente, un día hermoso, sol, calorcito, típico de verano. Y bueno, hemos tratado de hacer que esta actividad tenga un marco lindo, con banderas, con un escenario, con buen sonido, con un dispenser para refrigerar y a las chicas o a los chicos cuando estén haciendo esta actividad tan linda que es el entrenamiento físico. Y bueno, con Manuel, que realmente es un profe que tiene unas pilas, una energía tremenda. Y bueno, por eso esa energía la transmite a sus alumnos y por eso es que tanta gente está con él y vienen y participan de esta clase abierta. Y bueno, ojalá que dentro de 15 días lo volvamos a repetir y que la gente lo aproveche. De toda la comunidad, de todos los barrios que se acerquen, es totalmente gratuito, es, como dije anteriormente, abierto a la comunidad y es algo que la gente tiene que participar. Queremos que la gente, que sea algo de inclusión, donde la gente pueda acercarse a un espacio público, como es la plazoleta Juan Manuel de Rosas, en el sector donde están las islas deportivas. Y bueno, la idea es esa, es tratar de que la gente se empiece a volcar a los espacios públicos, para sociabilizarse, para unirse, para tratar de estar juntos y en una actividad deportiva como la que hoy se va a realizar. Piti, 98, 99% damas. Sí, pero bueno, el grupo masculino ya va a empezar a venir. Cuando se motiven y vean esto a través de tus imágenes, seguramente van a empezar a participar. Bueno, gracias por ahora, porque ya empieza, Piti, gracias. Dale, dale, chau, chau, gracias. Por haber venido, gracias por pasar esta linda tarde. Vamos a transpirar bastante, a divertirnos, vamos a hacer de todo un poco, vamos a ubicarnos, que les voy a contar un poquito de qué se trata la clase. Bueno, respeto un poquito lo que vamos a hacer hoy. Muchos son alumnos míos y por ahí otros no, que es gente que está invitada. La idea es hacer este evento una vez cada 15 días, compartir una linda tarde, venir a hacer actividad física, transpirar y que salga lo que se pueda. Hoy elegimos una clase para que todos puedan ejecutar, hagan lo que puedan. Bien, nosotros vamos a tratar de la intensidad, por ahí no va a ser la misma que se hace dentro de un gimnasio, que por ahí hay gente que ya está más acostumbrada a hacer actividad, sino que vamos a bajar un poquito la intensidad, como para que hoy nos ablandemos un poquito. Si no sale algo, saldrá la próxima clase. Lo importante es que se diviertan, la pasen bien y que transpiren y quememos bastantes calorías. Así que una vez cada 15 días, nuestro encuentro va a ser acá. Toda la hinchada. Eso. Bueno, no se olviden. Obvio, obvio, obvio. Después de más adelante vamos a agregar más clases. Cada 15 días, el fin de semana que viene, el fin de semana largo, el otro nos encontramos muy vuelta acá. ¿Está bien? Así que hoy vamos a hacer un poco agrobico, un poquito localizado, un poco enfadados, a los que les gusta pegar un poco y un poquito de cachengue también, como para mover un poco las cachas. Así que a divertirnos, a pasarlas bien. Lo que les voy a pedir es que se separen un poquito, así estén más cómodos, porque hay bastante lugar. Así que se parecen bien. Y bueno, arrancamos. ¿Julio, vos estás listo? ¿Estás listo, Julio? Están tan profesadas que tengo. ¿Se ven, aplausos, nada? ¡Grito, algo! ¡Vamos, Jair! ¡Ay, qué caras de susto que tienen! Yo te gustaba los estados, ustedes no. ¡Arriba, no, señores de aire! Ahí, ven arriba. Vamos a un lado. Vamos al otro. Vamos al centro. Vamos a bajar. Y vamos a balancear. ¡Esa! Y haces dos talones, dos talones. Ahí va. ¡Esa! Dos talones y dos talones. ¡Esa! Dos talones, dos talones. ¡Perfecto! ¡Mucha energía acá, eh! ¡Doble! ¡Bien! Ahora, vamos a hacer una y una y dos talones. ¡Esa! Lo partiste al medio. ¡Una, una y dos talones! A moverse y a divertirse, eh. Ahí va. ¡Una, una y doble! ¡Esa! ¡Una, una y doble! ¡Energía acá, eh! ¡Una más! ¿Querés volar? ¡Esa! ¡Quedó, quedó! ¡Dame volumen si querés, eh! ¡Queda! ¡Queda! ¡No puedo vivir! ¡La nave! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Ven acá! Vamos a balancear suave. Balanceo. Balanceo. ¡Balanceo! ¿Te acordás de esto? ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Y arriba! ¡Una más! ¡Bien! ¡Vení conmigo! ¡Esa! ¡Atrás! ¡Y abre! ¡Abre! ¡Por eso! ¡Por elegancia! ¡Esa! ¡Vení, vení! ¡Uhú! ¡Abrimos! ¡Esa! ¡Me encantó! ¡Bien, equipo! ¡No llegamos real y de arriba! ¡No llegamos real y de ahí! ¡Un placer! ¡Dómen! ¡Ahí! ¡Separás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y separo! ¡Ven más! ¡Mucha energía acá! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Evito! ¡Evito! ¡Si no podés bajar tanto! ¡Un poquito menos! ¿Eh? ¡Y si podés bajar un poquito más! ¡Baja así un poquito más! ¡Mirá acá! ¡Vos a hacer dos toques! ¡Y dos pataditas! ¡Ahí va! ¡Como si estuvieras bailando en la disco! ¡Bien! ¡Dos y dos! ¡Ahí va! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!